Supe que vas a casarte, lo dijo el cuna en la iglesia Y yo no pienso rogarte, porque eres perca y muy necia Tranquilo voy a esperar, el otro es el que me besa Mientras la gente escuchaba, las tres amonestaciones El señor cura me echaba, miradas con intenciones Ya veo que le habrás contado, todo esto en tus confesiones Pero ya te tengo el regalo de bodas, pues ya lo tuviste en tus manos Desde antes, son las llaves en mi carro Donde ayer fuimos avantes Mientras la gente escuchaba, las tres amonestaciones El señor cura me echaba, miraditas con intenciones Ya veo que le habrás contado, lo nuestro en tus confesiones Pues ya te tengo el regalo de bodas, pues ya lo tuviste en tus manos Desde antes, son las llaves en mi carro Donde ayer fuimos avantes Mientras la gente escuchaba, me 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 escuch